Y lo que toca ahora es ponerse en marcha para empezar a desbriznar el azafrán en el giro caturolense. Son conocedores de esto, son líderes en producción de esta flor. Y Albert, les vemos ahí que no para ningún segundo porque hay que desbriznar muchísimas flores. ¡Qué trabajazo, eh! Mira qué capazo de flores tenemos aquí, Blanca. Estamos con la familia Plumet, que normalmente nos atiende, o siempre nos atiende muy bien. Y estamos esbrinando, como dicen aquí, o como recoge el diccionario, desbriznar. Lo que está claro, José Ramón, es que yo con una mano, como tu padre, la traza más bien poca. Con una mano es muy complicado. Hacen falta dos para cortar el rabico, abrir bien la flor. Pero una mano hay que ser un artista de primera para hacerlo bien. José María, ¿qué haces para hacerla con una mano? Yo estoy aquí y hay un rato intentándolo y no hay manera, macho. Pues bueno, hago lo que puedo, pero con la una tengo que tener a la nieta y con la otra pues esbrino. Y ya está. ¿Cómo pinta la campaña un poquito de este año, José Ramón? Lo que está claro es que ya hay un dicho, ¿no? Que dice, por Santa Teresa la flor en la mesa. Más o menos este año se ha cumplido también. Sí, sí, siempre vamos en estas fechas que empiezan a salir ahora las primeras flores. Y la previsión que tenemos para la campaña es muy buena. Los primeros días ya tenemos en la mesa en torno a unos 15 kilos de flor. Y bueno, ahora esto va en increchento hasta finales de octubre y luego ya irá menos. Pero la campaña, la previsión la tenemos muy optimista. Y esta es una parte fundamental de un trabajo que al final, con el paso de los años, se sigue haciendo manual y ha cambiado más bien poco. En lo que es los procesos que hacemos con el azafrán no ha cambiado prácticamente nada. Porque vamos a recoger al campo al punto de la mañana, lo hacemos todo a mano, flor a flor. Luego desbrindamos también una a una todo a mano y el tostado es artesano total. Blanca, yo te quería preguntar, para sacar un kilo de azafrán, ya ves que esto es un trabajo muy laborioso, muy costoso. ¿Cuántas flores puedes creer tú que se necesitan, Blanca, para conseguir un kilo de azafrán puro? Pues mira, lo acabo de descubrir, porque lo acabamos de ver sobreimpreso en la pantalla. Si no, nunca hubiera dicho que hacían falta 250.000 flores. Es una barbaridad. Te hubiera dicho mil, dos mil como mucho. Hasta 250.000 flores se pueden incluso necesitar para hacer un kilo de azafrán puro. Azafrán que también en esta zona y en otras partes de España se les conoce como el oro rojo. Sí, es el oro rojo, también bien llamado el oro de los pobres, porque esto al final no dejaba de ser tradicionalmente en los años 60 cuando más había. Era una ayuda a la renta habitual que hubiera en cada casa. Entonces había azafrán prácticamente en todas las casas del pueblo. Tienen múltiples también aplicaciones en la gastronomía, la medicina incluso. Sí, la cosmética también se está enlazando ahora productos. Pero bueno, en nuestro caso nos centramos siempre más hacia la gastronomía. Desde azafrán Esquiloca tratamos siempre de que se gaste el producto en España y lo que más fama lleva son los arroces, pero intentamos divulgar que vale para todo tipo de guisos. Blanca, nosotros nos quedamos aquí. Como veis, el futuro está más que asegurado con también Álvaro que tiene cuatro añitos y ahí está esbrinando como uno más. Por suerte para todos, que nunca nos falte un buen azafrán. Muchísimas gracias, Albert.